Hola, queridos amigos de Sagitario, espero que estén con una excelente energía y vamos a ver cómo va a estar tu semana. ¿Cuál es tu arcano predominante esta semana? ¿Qué energía viene para ti esta semana? La carta del ermitaño. La carta del ermitaño es una carta que nos dice, toma decisiones con calma, piénsate las cosas. También esta carta es la carta del crecimiento espiritual. Ábrete a ese conocimiento espiritual, sigue fomentando tu espiritualidad, un retiro por ahí. Esta carta también nos habla de trabajo de meditación, de introspección, de guardar silencio, de no hablar de más. No es una buena semana para tomar acción, es una semana más que nada para llevarse las cosas con calma, Sagitario. No sean impulsivos, tienen que moderar su energía de fuego, tienen que ser más calmados esta semana. Esta carta del ermitaño también nos habla de aislamiento, tal vez es momento de que te tomes un descanso por ahí, que pienses muy bien las cosas antes de actuar. Esta semana no es de acción. Veamos cómo vas a estar en lo laboral. Paciencia, tolerancia, una semana de sembrar. Sí va a haber inicios, sí va a haber propuestas que van a llegar a ti, pero que tendrás que analizar muy bien. Tengo en las de bastos, en las de pentáculos. Inicios, propuestas que llegan a ti como que con buen enfoque. Tenemos como fondo de la lectura el mundo, Sagitario, en el aspecto laboral. Me habla de que si va a estar el éxito, esta semana es un momento de analizar para después decidir, para después tomar acción. Tienes que pensar en tu estabilidad. Tienes el potencial para desarrollar tus objetivos en el ambiente laboral. Si estás esperando una propuesta, si viene esa propuesta, ese contrato se da y con muchísimo éxito. Pero tienes que tomarlo con calma, ¿eh? No, no, no se va a concretar esta semana. Yo siento que para inicios de la siguiente. Vamos a ver los Sagitarianos que están en pareja. El éxito, el disfrute. Como que van a tener diferentes opciones ustedes esta semana para tomar un tiempo de diversión. Es lo que tienen que hacer. Divertirse. Y si ustedes tienen negocios en pareja, las cosas van a fluir de maravilla. Me sale que están pasando por buen momento en pareja. El ser positivos, estar con una energía realmente de alegría. Alegría para la pareja. Las cosas fluyen súper bien. Vamos a ver algo más para ustedes. Aquí las cartas les recomiendan negociar, ¿ok? Negociar con calma las cosas. No antepongan todo con materialismo. No todo es lo material. Tienen que pensar en su paz espiritual, en las decisiones que tomen. Aquí esta carta me habla de que tienen que hacer alguna labor altruista en pro de los animales. Y la buena fortuna viene para ustedes, amigos de Sagitario. Un inicio muy bueno para ustedes. Ahora, para los solteros, ¿están conociendo o van a conocer a una persona con la que va a haber muchísima química? Van a sentir una fuerte atracción magnética. Esta semana conocen a alguien con quien van a sentir mucha atracción. Vayan despacio en sus planes, celebran la vida y aprendan a nadar con tiburones, porque también esta semana puede que por ahí se acerque una persona envidiosa o alguna situación dificultosa, pero van a fluir de maravilla. Ok, tómense las cosas con calma. Muchísimas gracias por su atención, por conectar su energía conmigo. Cuiden su energía. Hasta la próxima.